Amigos de los días, entre nosotros, Mundo de Ajoches, una vez más aquí en el CIMA, el día de hoy ha regresado con esta turqueña en esta casa de Naciones Unidas, y nos plenó un gran honor. Esta noche creo que fue muy especial para mí, para mí es un honor privilegio que está de Nueva Cota, en el CIMA donde inicié con mis profesores, pues en lugar a dudas en un reencuentro al lado de mi señor Padre, en el lado de la Gran Procesión de Naciones Unidas, en el aspecto de Zebra Junior, y el señor Jari Nelson, pues para mí enfrentarme y estar en la esquina de este grande, para mí es un mensaje, es un mensaje, y yo te digo, estoy muy extasiado, felicidad de nosotros, por miseria cuadrando con ellos. Gracias. 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 Gracias.